Tres jugadores pero una plantilla que podría quedar a falta de uno solo en cuanto fructifiquen un puñado de operaciones que los sobrensanos tienen en marcha en los Estados Unidos. Allí se ha tirado la caña para intentar pescar dos centery y un pivot, uno de ellos Cotonou, o sea que no ocupa plaza de extra comunitario. Por España andan las otras tentativas, todas pendientes del sí y sobre todo de la firma, que conformen un equipo lo más competitivo posible, a pesar de las limitaciones económicas. La última sería Julio González, el jugador con más partidos en la competición, que se reengancharía así a un equipo en el que ya estuvo la temporada pasada. El acuerdo está hecho y será el cuarto en llegar. Por delante quedan ahora dos semanas de trabajo para completar una plantilla que podría no estar cerrada en el inicio de competición.